Familia, familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esto es Interactuando de Mañana a través de Radio Vida 1620 AM. El día de hoy es Happy Tuesday. Si tuviera Araceli aquí no hubiera Happy Tuesday, pero lamentablemente Araceli no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Bueno, pues si no va a estar con nosotros el día de hoy, está un poco delicada de salud, se encuentra un poco delicada de salud. Hay que estar orando por ella, por su salud. Así que familia, mánden un mensajito, oren por ella por su salud. Está un poco a dolorida de la espalda. Familia, ya ustedes, alencionen aquí por favor en el medio para que hablen por el micrófono de ahí. Sofamil, el día de hoy, el día jueves, 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 ustedes ya saben ya que es jueves, no son jueves, son jueves. Familia, 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 también ayer no pude estar con ustedes por el motivo, ya que ustedes saben, hace muchos años. Cabe resaltar, por lo tanto, y no menos importante. No, ayer estaba agotado, literal. Algunas personas me preguntaron y desde la semana pasada ha sido una semana muy fuerte, muy intensa. Estaba muy agotado. Oren siempre por mí, eso es lo que siempre les voy a pedir. Oren siempre por mí, por mi salud física y todo lo demás. Como ustedes saben, familia, su cafecito, su cafecito de la mañana. No, la están mirando todavía porque la estoy chequeando allá. Ahorita, o sea, ya quieren salir ya, son dos. Son dos, son dos personas que están el día de hoy. Son dos personas que están el día de hoy. Vamos a ver cómo nos van. Ya han venido, por si acaso, ya han venido acá. Vamos a ver cómo les va el día de hoy. ¿Están listas o no están listas? ¿Ready o no están ready? ¿Ya? 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 ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Vamos a presentar a una primera de ellas. Vamos a presentar a una primera de ellas. Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Vamos a abrir el micrófono. ¿De qué parte de allá eres? ¿De qué parte de allá eres? ¿De dónde? Árabe, todo eso. Ay, es Catá en cabina. Por allá estamos, por Catá. Por Catá y toda esa zona. Gracias al padre. Estamos aquí. Y está con nosotros Rebeca. Un aplauso para mí. ¡Uuuuh! ¡Rebollita! Ahí está, ahí está. Ponte un poquitito más para acá, por favor. ¿Qué tú quieres? Que me pegue aquí. Un poquito para acá. Ah, para que salga. Para que salga. Ahí está bien, ahí está bien. Ahora, cuando no hay el micrófono, no hay la cámara. Entonces no se sabe si es que no me quieren aquí o qué es lo que pasa. No, porque ahí le tienen marcado a ustedes y si... Hay que para que salga la cámara. Si no, no sale la cámara después. ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Yo estoy como siempre, con sueño. Algo normal. Pero estamos aquí, activos. Vine porque Yajaira me dijo que viniera. ¡Oh, cómo! Yajaira. Sí, Yajaira me dijo, dale para allá, man, dale para allá. Y yo, como usted diga, Yajaira. No ve, Marielito, cuídate. Bendicimos la vida de Ariel para que nos llegue a la oración. Y entonces, también tu maestra. ¿Quién es tu maestra? Sí, una, porque tengo dos. Está Bexy, que yo estoy aprendiendo de Bexy. Bexy, tú sabes que es mi maestra. Ajá. Y de Yajaira. Y de Yajaira. Claro, yo vi a Yajaira que vino el miércoles. El ma... El lunes, el lunes. ¿El lunes fue que vino? Sí, el lunes. Ah, que le involucraste sin querer, yo me di cuenta, también. ¡Ven, ven, ven, si! Ah, pues también vi ese programa, también, eso bueno. Vi los clips que subiste. Oh, ya. So, ¿quién más está aquí con nosotros? Está la única. La inigualable. La única. La inigualable. No hay dos como ella. ¿De qué parte de allá eres? De la capital. De la capital. De la capital, pero todo el mundo dice que de la capital allá. Está aquí con nosotros. ¡Rachel! Buenos días, chicos. Dios se le bendiga. Pero así se... Así se... Así se... Cierro todo y me voy a dormir. ¡Guau! ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! ¡No se dé el ámbito, Sebastián! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Nos levantamos con el pie inquieto. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Qué pasó? ¡Ánimo, ánimo! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas al programa una vez más. ¡Gracias! ¿Cómo la pasaron la primera vez? ¿La pasaron bien? Muy bien. Muy bien. Gracias por entrar. Por eso volvimos. ¡Mmm! ¡Qué bueno, familia! ¡Qué bueno! Déjame ver quién está conectado por ahí. Saludamos a toda la gente que nos mira, que nos sintoniza. Sintoniza para todo ese público. Exactamente. Que nos mira, que nos sintoniza a través de la radio aquí en la ciudad de Paterson, New Jersey. Prontamente vamos a estar en Pensilvania también. Así que atento a toda la gente de Pensilvania. Un saludito especial para toda la gente que nos mira a través de la aplicación y que nos escucha a través de la aplicación Radio Vida 1620 AM. Puede descargar la aplicación en Play Store y App Store. Si no ha descargado todavía la aplicación, lo puede hacer. Nos encuentra como Radio Vida 1620 AM. La gente en Facebook está activa el día de hoy. Está Bexy, está Maciel, está Omar, está Yajaira, Iralis, también Almonte. Y están comentando. Y ella, ella necesita dos copas de café. ¿Cuál es ella? ¿Tú? Hola, Yajaira. Yo te bendiga. No, muchacha. Hoy fue terrible. Ahí está Omar, dice... Un mensajito para Omar, especial. No, es que hay que ir a chistar a este canal. Sintonícenos todos los jueves. En los martes. Todos los jueves. Estamos... El mejor programa, todos los jueves. ¿Cómo? Así me gusta la gente, recién de temprano. Familia, tenemos número en cabina también. Ahí está. 973-413-4001. Una vez más, 973-413-4001. Si tú tienes tu negocio, si tú tienes algo de vender, pásame la voz y yo te lo vendo. Yo te hago cherry, yo te lo vendo. 973-413-4001. Aprovecha ahora o aprovecha ya porque se va la oferta. La oferta es hasta hoy. Siempre tiene la oferta. Pero siempre dicen, la oferta es hasta hoy. Aprovecha, aprovecha, aprovecha que me quedan 10 unidades nada más. 10 unidades. Aprovecha que se va la oferta. Es cierto. Dime... ¿Siempre pasa eso? Sí, ¿verdad? Siempre. Aprovecha que se está acabando. Ay, no la dejes perder. ¿Esa es la estrategia? Claro, marketing. Así que a lo mismo. Marketation, marketation. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué expectativa? Ya casi viernes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal, Rachel? Muy bien. Gracias a ti. ¡Ánimo, Rachel! Ella siempre está, pero ánimo, 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 ánimo. No, muy bien, muy bien. Tratamos de adelantar todo lo que tengo que hacer para ese día. Para que no se me amontone todo. Rachel, para los que no saben, tú estudias y trabajas, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando educación. ¿Educación? Con una concentración en español y psicología. ¡Wow! Para la gloria de Dios. ¡Ay! Eso suena como que... ¡Santa! Ni yo sé qué, ni yo sé qué, pero se ve que muchos cuartos van a ganar ahí. Muchos cuartos. Un poquito, un poquito. ¡Ay, ay! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y tú, Rebeca, ¿qué tal? ¿Está trabajando nada más, solamente trabajando? Por ahora sí, solo trabajando. Solo trabajando. Pero ella es graduada, ella es una ingeniera. Sí, gracias. Gracias. Una ingeniera sumaculaudes. ¡Sumaculaudes! ¡Sumaculaudes! ¡Gracias a mi público! ¿Ingeniera en qué? Civil. Civil. Oh, allá en República Dominicana? ¿En serio? Allá en Catar. En Catar. En Catar de San Francisco de Baccaria. En Catar de San Francisco de Baccaria. Allá en Catar de San Francisco de Baccaria. Empezas a que la de la Biblia. ¿En qué año te graduaste? En el 2018. Mmm. Hace poquito. No sé todo. Sí, a finales casi. ¿Y eso qué hacen esa gente? Oh, ellos. Bueno, los ingenieros hacen de todo. Hacen cálculos, diseños, construyen. Así que ya ustedes saben, contrátenme. Cinco, cinco. Si quieres que un edificio esté así, nítido, llaman a Rebeca. Contratenme, contrátenme. Llaman a Rebeca. Es una oferta que hay hoy. Ustedes saben, no se pierda la oferta. Mamá dice, estamos todos los martes. Maciel dice, bendiciones. Lisa está por ahí también. Bendiciones. La competencia, Omar, la competencia. Maciel dice, las mujeres dominan el programa. ¡Uh! Sabemos que sí. Sabemos que sí. Que las mujeres somos patuto y constitución en este programa. Ya lo saben. Es especial. Una muy especial que está por ahí, mi querida. ¡Bensi! ¡Bensi Cruz! Ya Jaira, Dios te bendiga, Ya Jaira. Ahí está, Bessie. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi hermanito, James Abreu. Buenos días y bendiciones para todos. Bienvenido, mi hermano. Que una vez estuvo aquí con nosotros. Y nos dio unos tips muy interesantes aquí en la ciudad de Patterson. So, síguenos, follow y para que, y cualquier pregunta también que tengan, le pueden hacer. Él dijo, yo estoy abierto. Cualquier pregunta, me gusta ayudar, me gusta servir. So, ahí está, James Abreu. María del Carmen dice, ¿y el tema para cuándo? Eso es lo que estábamos esperando. Que nos digan, ¿y el tema para cuándo? Ay, el tema, casi, tan de repente. Exacto. Y el tema, ni siquiera saluda, que no vale. ¿Dónde está Norma? Ni siquiera dice, hola, bendiciones. ¿Y el tema para cuándo? El tema para cuándo. Dicho, Marty, que poco floro. Al tema. Al tema, bueno. Al tema, sí, mucho floro hablado. Es el dibujaje que tú tienes, peruano. Yo me quedo en el... Mire, usted tiene una jerga varón. Allá. Arriba. Y yo no entiendo nada. Tiene una jerga, ustedes ahora más entienden aquí. Esta es la jerga. Pero amén, gloria a Dios. A ver, toda la jerga dominicana nosotros la sabemos. Ustedes tienen que aprender también la jerga. Escuché una desde el tapete que me dio mucha risa. ¿En serio? Eso es algo malo. Eso es algo malo. Porque ella dice que no. Yo estaba discutiendo con eso. Y yo digo, pero que allá mover el tapete es cuando alguien te gusta. No, eso es... Para mí eso significa algo más. Allá te dicen, y que quién te movió el tapete. O sea, quién te atrae, quién te gusta. Para mí eso es algo malo. No, ahí depende del contexto, todo. Tú sí sabes. Nunca he escuchado eso en peruano. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Pero suena feo. Sí, suena feo. Suena feo. Es que para mí es normal. Si tú me dices, ay, quién te mueve el tapete. ¿Quién te gusta? Es como... Yo no he escuchado salir de americano. Ahora, si yo lo digo en Perú, parece que va a haber problema. Ok, ok. Entonces, este... Rebeca, ¿quién te mueve el tapete? Ahí. Oh. Y cuando están barriendo, el que está barriendo lo mueve. Sí, salí que no me mueve el tapete. Dice Giselle, dice, sí, 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 al tema. Bueno, familia, ya que me pidieron que así me gusta que la gente esté interactuando, así activo, de temprano. Hoy día nos vamos a un programa especial hasta las nueve de la mañana. Así que el tema de hoy es... Los campamentos. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ay, ay, ay! Los campamentos. Cosas que pasan. Yo creo que la mayoría de las personas en algún momento de su vida se han ido a un campamento religioso, a un retiro, a un reencuentro, algo para aislarse, a una montaña. Aquí en Vida Nueva, normalmente en agosto nos vamos de campamento para recibir de Dios, pero también para divertirnos entre nosotros, los juegos. Cuando yo estaba en Perú, cuando me congregaba en Perú, había retiros, que era total... ¡Nada de juegos! O sea, había tiempo libre, pero... Vamos a ir poquito a poquito ahí desarrollando el tema. No, suelta, pues yo diría, un campamento sin juego. ¿Qué tú piensas de los campamentos, Rachel? No, a mí me encantan, o sea, me encantan todavía. ¿Cómo reyes? Ok. No, pero ya tú hablaste, empieza hablando. No, pero dale, empieza con la R. Ok, como quiere R. A mí realmente me encanta, porque cuando uno está pequeño, y bueno, yo iba, voy a campamentos cristianos. Yo recuerdo que la primera vez yo estaba muy emocionada, porque yo nunca había ido a un campamento, y eso es una emoción, y yo no podía dormir. ¿Hace más o menos cuántos años atrás? Hace seis, siete años, más o menos. ¿Tu primer campamento? Mi primer campamento. Y yo estaba súper emocionada, o sea, yo era el campamento a la que levantaste a las seis, y yo no dormí esa noche entera, pensando en qué va a pasar, la expectativa, porque creo que para los adolescentes y para los jóvenes de la iglesia hay como algo, tú sabes, que llama mucho la atención. Y me gustó bastante. Mi gran expectativa, dentro de otras cosas, pero vamos a seguir desarrollando más para adelante. A veces te dicen que me queden del aire. Rachel, dime, a ver. ¿Qué te digo? ¿Has llegado a un campamento? Sí, sí, la primera vez que yo fui fue cuando tenía 13 años. Yo estaba muy emocionada también, no pude dormir, me fui sin sábana, me fui sin nada. Me fui porque era mi primera vez y no me orientaron bien. Llegué allá, y todo el mundo, ¿por qué le voy a una sábana, Rachel? ¿Por qué le voy a una sábana? ¿Por qué le voy a un colino? Porque hay gente, hay de todo. Yo creo que el tiempo nos va a quedar corto, el tiempo nos va a quedar corto. Sí, 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 la segunda parte, a la potencia. El campamento parte 2, espéralo prontamente. Giselle nos dice, ¿quiénes son las invitadas? Las invitadas, aquí está Rachel con nosotros. Te bendiga. Y ahí está Rachel, ahí está Rebeca, que prontamente va a estar en disipulado. ¿Oye andate de disipulado todavía? No, todavía estoy en disipulado. ¿Y las clases de segundo siglo que lo están haciendo virtual? No, presencial. Ayer, el colegio. Ok, ok. So, Giselle, ella se congrega aquí con nosotros, vienen siempre los sábados. Aunque Rachel se congrega en otra iglesia, le gusta venir los sábados aquí con los jóvenes. Exacto, de lo mismo personal. Familia, cuéntenos si alguna vez han ido a un campamento. Mándanos un mensaje. Esa experiencia. Si alguna vez han ido a un campamento. Sí o no. Es fácil y sencillo nada más. Sí o no. Para estar en sintonía y también si nos quiere llamar, tenemos un número en cabina. Una vez más. 9, 7, 3, 4, 3, 6, 40, 0, 1. Llame ahora, llame ya. So, yo la primera vez, me voy a hacer yo la misma pregunta. Sebastián, ¿cuándo fuiste la primera vez a un campamento? Yo fui hace muchos años, fue en el 2011. En el 2011, hace exactamente 10 años. Hace exactamente 10 años, yo comencé a ir a la iglesia en un mes de junio. Y me fui a un retiro ese mismo año. Y fue, yo nunca vi un retiro. O sea, yo tenía 15 años más o menos, 15, 16 años. Y nunca vi, sí, claro, 15, 16, 16. Y nunca vi un retiro y eso fue, wow. Pero, ¿retiro y campamento? Ok, ok. No es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Retiro, porque allá se le llama un retiro. Es, este, tres días con Dios. O sea, no hay juego. No hay juego, es pura administración, 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 administración. Hay tiempo libre para conversar entre uno. Pero no es como los campamentos que hacen aquí. Exacto. Que hay juego. No, allá es pura administración. Desde la mañana hasta la noche, administración, administración. Te sacan todos los pichones, todos los demonios. Todos. Salen todos. Todo, todo, todo. Todo, todo. Ese día. Y para mí fue bonito, fue especial, porque nos está entrando una llamada en camino. Vamos a ver quién es, quién será. A ver. Buenos días. Bienvenido a Interactuando de mañana. Salud, familia, familia. Ay, Dios mío. Ese es Omar. Ese es el querido Omar. Todos los jueves aquí. El mejor programa del mundo en sintonía. Gracias por sintonizar el mejor programa del mundo. Los jueves. Yeah, yeah, yeah. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado que se diga él. Beticiones, mis hermanas. Oye, nada más rapidito. ¿Cómo estás, Omar? Cuando fui al campamento, mi primera vez, compartí con el hermano Wilfredo, creo que también estaba Nava, y no me recuerdo los otros hermanos que estaban ahí. Oye, y cuando yo estaba comiendo, oh, y el pastor también estaba al costado de los juguetes, y cuando yo estaba comiendo un dueño más rico, oye, el pastor ronca como si fuera un tren. Oiga, oiga, pastor, venga, defende ese. Es patosa y ronca, que no me dejaba dormir, y eso era porro, porro, porro. Es patosa. No pasa. Como debía pelear el gallo. Ay, Dios mío. Adiós. Me dice, hermano, los quiero que ya voy a comenzar a manejar, no voy a poder hablar, pero lo voy a escuchar. Y, Omar, ¿tú no roncas? No, jamás. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay que preguntarle a Lisa, a ver. Sí, sí. No, 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 no. El que ronca nunca dice que ronca. Y él no sabe porque está durmiendo, eso cómo se va a dar cuenta. Y si ronca, ronca, ronca por dentro. No me pregunte a Lisa, pero le voy a decir, vaya, vaya. Lisa, o no vemos más. No, 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 no. Lisa, o más roncas, ¿sí o no? Que hable ella. Y así puede saber la verdad. La patrona. Esa es otra cosa también que en los campamentos de retiros normalmente uno duerme con varias personas y entonces uno se encuentra dentro del cuarto varias personas, como el que se queda dormido rápido. Pero déjame terminar la idea. Yo fui cuando tenía 15, 16 años, más o menos, y esa era pura administración nada más. Pura administración, administración, administración. Y fue un momento muy bonito porque yo nunca había experimentado esas cosas de Dios. El estar a solas con Dios, retirado y todo lo demás. Inclusive, el muchacho que me ayudó con las redes sociales también fue. Entonces, fue hace 10 años y yo todavía tengo contacto con algunos de ellos que fuimos a ese retiro. ¡Wow! Yo no tengo contacto. Yo sí, yo sí, yo sí mantengo, yo mantengo. Yo no creo. O sea, yo lo puedo saludar, pero no, que tal, no, ni que así. O sea, que uno va a ser, ¡ay, te voy a pasar el Face! ¿Qué sé yo, que ahí te podías ir? En ese tiempo, no, no era, no estábamos, yo personalmente no estaba, no estaba muy asociado con el Facebook. O sea, recién me lo había creado, creo, un año, recién no estaba muy asociado con el Facebook. Y tenía que ir a una cabina de internet a alquilar. Así era. A alquilar. Hace, ¡uh! ¿Qué me sacó a ver? El mes. Tenía que ser alguien muy importante, para tú pagar tus 15 dólares, para ponerte ahí a hablar. ¿15 dólares? No, 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 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos, 20 pesos. Un paquetito, compré un paquetito. Ese era el messenger. ¡Tucutín! 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 Sí, sí, sí. Y no me gusta el sonido, yo todavía no me gusta el sonido. Y el zumbido, y el zumbido. No se puede, como se dice, silenciar ese sonido. No sé, si alguien sabe cómo silenciar el messenger, por favor, que no llegue ese sonidito y que no se me silencien todas las notificaciones. En ajustes, en ajustes. Tiene que ser. Saludito para Brenda Nava, que está conectada al programa. Eso fue un retiro, dice Jaira. Mi esposo no se queda atrás. Uy, bueno, ya habló la patrona, ya. No hay que decir más. Rebeca, ¿qué pasa en los campamentos? ¿Qué situaciones pasa en los campamentos? En los campamentos pasa de todo. De todo. El que deja la ropa, el que se le queda la pasta de dientes, siempre anda buscando pasta de dientes. El que no trae sábana, el que se muere del frío, o sea, pasa... O sea, está el despistado. El despistado. La líder, en este caso Luz, desde enero, ya creo que está comenzando. Ya está comenzando. Pero uno, por más que le diga, mire, algo se te queda. Siempre algo se te queda. Luz, desde ahora ya creo que está mandando el itinerario para que nosotros lleven sábana, lleven chollo, ropa para jugar, ropa para administrar, ropa de gala, cepillo, todo. Cepillo, además. La Biblia. La Biblia. Señores, lo más importante. Usted puede irse sin ropa, puede irse sin nada, pero que no se le quede esa Biblia. Exacto. Hay problemas. Hay problemas. Está el despistado. El despistado. El despistado. Siempre se le olvida algo. Y más cuando tú eres primerizo, que tú nunca has ido a un campamento, que se orientan, que no nada. Y tú vas con tu emoción. Pero siempre hay gente que llega como desrepuesto o algo, como que... Ay, va a haber uno que le va a pasar algo. Exacto. Siempre hay uno que lleva de más. Exacto. Está el despistado. Y el que... Y está el que lleva de más. Él dice, voy a llevar dos colinos. Voy a llevar dos cepillos, voy a llevar otro jabón. No sé por qué, pero voy a llevar dos. Voy a llevar dos correas. Dos toallas, que a veces pasa que... Dos toallas, dos... A veces tú echas demasiadas ropas, ni siquiera te las pones. Sobre todo las mujeres. Ya yo calculé esa maleta. Siempre llevamos algo esta. ¿Y por qué las mujeres cuando se van de campamento, de retiro, un día se van tres maletas, le piden permiso al otro amigo para meter cosas, maletas en su carro? ¿Y qué es lo que tanto llevan ustedes? Es que lo que pasa es que las mujeres somos prevenidas. Ok, yo voy a decir algo. Las mujeres somos prevenidas. Si pasa, si llueve, si se moja, si nos ensuciamos, si este y el otro. O sea, somos prevenidas. Un porciajazo siempre. Y los hombres son más lo que es. Y por eso es que siempre andan conto de todo. Yo voy a decir algo. ¿Una mochila? Yo subí una mochila y ya iba a ser. ¿Y la mochila te cabe todo? Sí. ¿Te cabe tablas, toallas, cepillos, ropa, pantalones? Todo. Todo dentro de la mochila. La mochila de Dora o la exploradora. Exactamente. Eso yo voy a decir ahora. Cuando ustedes, las mujeres, no creo que se me ofendan por si acaso, que no hay nada malo. Las mujeres siempre tienen su cartera. Ajá. ¿Verdad? Sí. A cualquier sitio que van siempre tienen su cartera. Escucha, ciencia. Tienen su cartera. Ajá. Y siempre donde van, ellas tienen todo en su cartera. Claro. ¿Tienes lapicero? Oh, sí, sí, déjame buscar. Pero, claro. ¿Tienes papel? Sí, sí, sí. ¿Tienes peines? Sí, sí, sí. ¿Tienes otro, no sé, apunte, es un cuaderno? Sí, 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 sí. ¿Medicamentos? Medicamentos. Todo está ahí. Tienen un repuesto de goma, de carro. Todo. Un ropero. Tienen todo ahí. Todo. Lo único que no hay es de dinero, pero después de ahí es de todo. Tienen casa, tienen water, tienen de todo. Los hijos también lo tenemos ahí. Y cuando se van de campamento, llevan 10 maletas. Yo no entiendo. Porque somos prevenidas. Lleven una cartera. Lleven una cartera nada más. Ahí van a sacar todas las cosas. Somos prevenidas. Por eso es que te digo que mayormente son las mujeres que piensan en alguien más. Mujer prevenida. No me llevan esto por si acaso alguien le duele la cabeza. Por si acaso alguien se enferma. Pero escúchame. Cuando ustedes salen, llevan su cartera, tienen todo ahí. Uno le pide algo, tienen todo. Pero cuando se van de campamento, 10 maletas. Lleven una cartera nada más. De todas maneras, ahí van a entrar todas las cosas. Ahí van a entrar todas las cosas. No, no es lo mismo tú tener una cartera que tú usas a diario para cualquier inconveniente. Y cuando tú te vas tres días de campamento. Imagínate que esa cartera que tú dices la duplican dos veces más. Claro. ¿Ya? Por cada día una cartera. Una cartera nueva. Así no es, mujeres. Pero claro, mujeres. No se preocupe que no se la defendemos aquí. No nos vamos a dejar que nos pisoteen. Es decir, que ella siempre tiene que llevar extra. Claro. Así mismo. Ah, pues yo voy para ti. En cualquier cosa me falta algo. Y me falta algo. Ya Jaira. Ya Jaira House. Ya Jaira y la voz. Ya Jaira, mira, me falta esto. Me falta el otro. Exactamente. En caso que alguien se lo olvide, ya sabemos. La Biblia no la dejen porque ahora solo el celular no usan Biblia manual. Sí. Y se supone que vamos a estar como restringidos de tecnología por estos tres días. Sí, allá. Sobre mejor llevarla manual. En el campamento no llega el Wi-Fi, así que lleve su Biblia. Bueno, yo no sé cómo se la va a llevar. Descárguela. Exacto. Descárguela en su teléfono si tiene su Biblia física, como tenemos algunos. No, lo que pasa es que en los lugares donde vamos no hay señal. Pero la Biblia está ahí. Pero si tú la descargas, tú la puedes usar. Pero igual es mejor que lleve la Biblia. La física. Es que muchos no usan Biblia física. Ay, ay, ay. O sea, esto se ha descontinuado. ¿Tú usas Biblia física? Sí, yo la uso. ¿Cómo? La senda antigua. La senda antigua. Alegra. Siempre R.T. Nunca. Una rabatuca. Debajo, tu falda hasta el piso y tu Biblia debajo del brazo. Y hasta el cocote. Ahí somos R.T. Tenemos cosas de R.T. también. Tú, Rebeca, usas este... Sí. Yo, Rachelis, sí. Usa, sí. ¿Vas a la iglesia con tu Biblia física o en el celular? Sí. Yo voy con las dos. Con las dos, con las dos, cualquier cosa. Con las dos, yo voy con las dos. Porque la que está en teléfono siempre está ahí. Yo, por ejemplo, cuando vengo a la iglesia, a los servicios, en el celular. Porque es más cómodo para mí. Pero cuando estoy en la casa, estudiando y en la Biblia, prefiero yo mi Biblia manual. Porque yo me siento como que me teletransporto a esas épocas. No sé, yo estoy ahí sentado con mi Biblia, mi misionario. Y es como que me visualizo que en esos tiempos... No sé, me gusta. Estoy acostumbrado a leerla. Pero cuando vengo a la iglesia, en el celular. Es más práctico. Pero yo la llevo aquí, la traigo a la iglesia, donde sea. Es la costumbre que se hace. Pero también uso la en mi teléfono, obviamente. Dice Giselle, desodorante, agarracola, cepillo de dientes, la pasta de dientes, maquillaje, unos zapatos extra, etc. ¿Qué no puede faltar en tu culto? Exacto. En tu barata de campamento. Hablen. ¿Qué no puede faltar? La Biblia. La Biblia. Y después de la Biblia... Y el maquillaje también. El maquillaje. El maquillaje también. Ay, Dios mío. Esas mujeres se conocen bien porque se reparten los cuartos y ustedes ven a las otras mujeres como amanecen y ven su... Ay, muchas gracias. Y ven su realidad. No son ustedes. No, hay una realidad natural. ¿En ustedes? Natural. Pero hay... En los campamentos que las chicas de las cabañas siempre se viven repartiendo el maquillaje, que prestamos esto, que prestamos esto. A mí me encantó, me encantó esta experiencia. Y siempre salen como cualidades. O es que el de las personas... Ay, que es la que hace esto, que es la que maquilla, que es la que hace 3, que es la que hace... Que es la que hace lo otro. Entonces entre todas ahí... Ay, yo quiero que tú me hagas esto, yo quiero que tú me hagas esto, yo quiero que tú me hagas maquillas, yo quiero... O sea, siempre como que nos ayudamos. No, esa me encantó, eso fue lo que más me gustó, una de las cosas que me gustaron de este campamento, que fue mi primero siendo joven, porque yo era como un teenager, yo era adolescente a los 13 años, y siempre... ¿Cuántos años tienes? 21 Se me fue... ¡Mujeres, levántese! ¡Mujeres, levántese! A los 13 me acuerdo yo, o sea, el adolescente cuando va, no disfruta mucho o tanto como disfruta el joven. Como disfruta, yo no, no sé, uno no tiene su ambiente, pero yo me acuerdo cuando yo tenía mi primer campamento a los 13, yo deseaba ser joven, yo quería crecer ya ese día, porque era más bacano, ellos tenían, tú sentías la vibra de ellos, de los jóvenes, ellos eran los que más hacían las cosas, y preparaban para aquí y para allá, el adolescente se quedaba mirando. Como un poquito más tímido. Más tímido. Pero depende, depende. Depende del temperamento también, pero en la mayoría de los casos, yo me he dado cuenta ahorita, que cuando uno se va a derretir al campamento, como que los más jóvenes, o sea, los más pequeños, 12, 13, como se sienten cohibidos, entonces uno tiene que jalarlo. Yo me acuerdo que en el campamento del año pasado, había la mesa de la bolita, que uno tiraba como billar. Que los niños no se dan mucho. Entonces, yo me acuerdo que tú te pusiste ahí con ellos. Yo me puse a jugar con los niños, con ellos, y ellos estaban bien, y a veces cuando los veo por aquí los hago recordar como para hacerlos, este, entrar al grupo, y jueguen y todo lo demás. Eso pasa, así me sentía yo, pero después, no sé, al segundo día no se va soltando un poquito más, el primer día uno está como que no conozco a nadie, con mi gente, con la que vine, vamos a romper hielo aquí, porque uno no conocía, yo no conocía a todo el mundo aquí. Es difícil, cuando tú no conoces a la gente, tú siempre estás con tu grupito, es que sí, es que, hasta que tú... Ahí fue que conocimos a Betsy, Betsy estaba en nuestra habitación. Betsy estaba ahí comandando. Betsy estaba ahí, ah, mira, Betsy, ahí pasó de todo tres, esta maquillaje. Ahí me encantó, me encantó, una ayuda mutua. Conocí a Taina y también, Taina fue la que trajo la maleta de maquillaje. Conocí a Noelia, a Yaslin, y oye, me encantó esa química que hubo en ese cuarto. Esa mujer, levántese, no sé, mujer, levántese. Ustedes saben que eso es gracias a mí, eso fue gracias a mí. Ah, sí, madre. Sí, le dijimos, mira, a ver, como juntas, que no conozco a nadie. Le dijimos a Sebastián, mira, a ver. La primera suencia, por favor. Pon la revésica, que no conozco a nadie. Pero sé, la idea es que conocen. Rachel me dice, oh, no sé, sí, el año pasado me lo perdí, pero yo no conozco a nadie. Nadie, yo soy tímida. Atención a Luz, por favor, la misma vuelta. Y yo le digo, pero esa es la idea, conocer a otras personas. Esa es la idea, pero aunque sea. Y yo no sé romper hielo fácil, Rebeca, sí. Yo romper hielo fácil, pregunta para el que me conoce. Yo romper hielo fácil. Yo no sé. Toda la con todo el mundo. Pero es que pasa algo. Yo me considero. Aunque me está diciendo que hablo mucho, pero ok. No, 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 no estoy diciendo que hablo mucho. Eso es una habilidad. Te estoy diciendo que eres sociable. Soy sociable. Oye, tú harías buena dupla con Bexy aquí. Un día quiero ver a la cosa aquí. Ay, sí, con Bexy, con Bexy. Vamos a venir un día con Bexy, pero la hora está. Vi la costa, ¿dónde estás? Eh, mi manito, vi. Oh, apareció. Pero decía que yo soy como sociable. Cuando la persona me deja ser sociable, si yo veo que esa persona no me da el chance, yo me tranco y soy como tímida. Ay, carácter. Conocer el carácter de la persona para ella saber cómo hablar. Y el amor, ¿y también igual? Igual. Igual. Ella va directo al punto. No, no, no. Es que el temperamento de ustedes dos es totalmente distinto. O sea, tú eres más sociable, ella es como un poco más tímida. Como que hace buena dupla, hace buena dupla. ¿Qué pasa? Que tú la veas así, pero ella también es corita. Sí, sí. Yo soy corita. Cuando da reconfianza. Cuando está con tu hermana, con Bexy. Tira más huevos, tira más huevos. Es una idea. Tú también. Tú tú ganaste el primer de retirarte y no conocía nada. El cartón. Tú lo vaciaste todo ese día. Ay, no conocía bien a Bexy. El cartón, el cartón. Pero ella. Literal, el cartón. Muy, muy corita, como dicen allá. Muy corita cuando está. A mí me gusta. Sí, ya tú metes la confianza. Pero yo soy como más de soltarme. Más de que, ay, qué sé yo, qué. Me cuesta por primera vez romperme. Y después se suelta. Miren, 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 miren. Un ratito, ratito, mira. Bill se desaparece. Viene esa... Pero miren lo que dice Bill. No metas pizaña, Bill. Mira, 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 mira. Bill dice, Sebastián está contento hoy. Y se fue. Miren, miren. Bill, ¿cuándo te vas a sentar aquí con nosotros para interactuar un poquito? Para hablar de la vida, para hablar del amor. Que está medio desaparecido. ¿Qué ha pasado? No sé. Lo de Bill no tiene madre. Lo de Bill como que está muy, no sé, muy despistado últimamente. Sí, como que está aislado. Atención, Bill, ¿qué te está pasando? Ayuno. No, eso no es ayuno, no. Está como la canción de Nathan que dice que la gente cree que estoy en ayuno y oración, pero sabemos que no es así, Bill. Bill, ya la luce, Bill, ya la luce. Actívate, Bill. Actívate. Está pasando algo en su vida, definitivamente. Bueno, miren, miren, yo no sé nada. Ella, vamos a preguntarle a la amiga, a la best friend. Nada de nada. Bill está bien. Entregado en su música. ¿Y en qué más? Entregado en su ministerio. ¿Y en qué más? Entregado para su Dios. Ok. ¿Tiene Bill? Vamos a hacer pregunta directa porque esto es así. Pero déjalo que le responda a él. Porque yo no lo puedo ver. Él no está respondiendo. Él no va. Aquí los comentarios me están llevando tiempo. Ah, pues él está ahí. Ah, no me están saliendo los comentarios. ¿Está Bill? ¿Está Bill enamorado? No, no, mejor hay que traerlo a Bill y que él lo responde. Eso es lo que le dije. Es lo que le dije. Bill, papá. Vamos a hacer que Rachele quede mal antes de Bill. Exacto, claro. Bill, te cuidamos, te queremos, Bill. Pero cuando tú vengas aquí, prepárate. Dice, dice, ah, no está pasando nada. Ay, ok, ya te creemos. Y nada es un nada. Te creemos, te creemos. Ok, volviendo al tema. Que no hemos salido como 200.000. Así es, familia, ya ustedes saben. Descargue la aplicación Radio Vida 1620 AM. Seguimos con el tema de hoy, que es los campamentos. Los campamentos. Así como está el despistado, está la que lleva un montón de cosas que le ayuda al despistado. En los campamentos también están los que se sienten cohibidos por hacer algunas cosas. Y están los que ya tienen 50 años y siguen yendo a los... Los veteranos. Los veteranos. Los veteranos. Yo creo que... No es por nada. Pero eso es que vayan, ellos pueden ir. Los que tienen hijos y se sienten jóvenes. Esa persona que se siente joven, juvenil. No, los veteranos que ya tienen ya su edad, no están casados, no tienen hijos y siguen... Ay, escucha. Tú le estás hablando a alguien, ¿verdad? No, en general, en general. Es que para siempre hay uno. No, porque hay varios, hay varios. Ah, bueno. Dice Claymy que ese es el tema. Yo me río porque hay un montón de veteranos. Ay, Claymy, no le hagas eso, por favor. Estefany, Estefany, la que estaba en mi team. Ah, sí, sí. Estefany, no, Estefany es joven, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Jamie, no, 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 no. No, dice, esa es Estefany la que lleva muchas cosas. Ah, no, yo estaba defendiéndola, yo soy así, yo mis mujeres con mis mujeres, no. No, ella va acá, no, ella va acá. No, Estefany es chévere, es chévere. Ahí está, ella sí, ella lleva literal 50 maletas, ella necesita su carro y el carro de otra persona para poner sus cosas. Pero eso sí, le da las cosas a lo demás. Bueno, están los otros, los veteranos. Sí. Están los veteranos que no están casados, no tienen hijos y siguen yendo de retiro. Ya están viejitos, ya, ya están viejitos, ya, ya están viejitos. Y siguen yendo. Espíritu juvenil. Espíritu juvenil. Espíritu, no, también yo entiendo que hay esas personas que van enfocadas. Ay, Clemy, todo el estado, Clemy, tú te estás buscando. Ay, Dios mío, pero Clemy. No, 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 no. Creo que tú has creado tu mañana aquí. Yajaira, Yajaira, no, no, Yajaira. Yajaira tiene el espíritu juvenil, dice Clemy. Yajaira está bien. Ahí está, mejor, espíritu juvenil, no. Espíritu juvenil. No, espíritu juvenil. Espíritu juvenil. Espíritu juvenil. Cámbiala, cámbiala, por favor. Mira, Yajaira, muénte la lista. Mira ahí. ¿Tú sabes cuál nunca falta? Siempre está el bromista. Es el Clemy. Yo siento que Clemy es el bromista del campamento. Sí, sí. Hay varios ahí, hay varios. Si lo compro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claiming. Viene arreciando, dice Clemy el día de hoy. Fuertemente. Abrecia. Claiming, tú eres el bromista, el que siempre quiere hacer broma en la cabaña, el que le pone la pasta de dientes en la cara a las personas. Siempre hay uno que siempre... Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. Cuando yo comencía retiros y reencuentros, yo era uno el que más molestaba. Ay, pero no era lo bromista. No, no. O sea, molestaba, no dejaba a la gente dormir, quería estar toda la noche, quería estar toda la noche despierto. Este otro. La gente me decía, ya duerme. Venían los líderes, me sacaban, Sebastián, pruébate bien, por favor, ¿quieren dormir? Los líderes me decían, Sebastián, yo tengo que levantarme primero que tú, porque los líderes normalmente se levantan. Anda a ver, no descansa. O sea, y ya esto, hoy, ahora, eso fue cuando era adolescente, hacía todo eso. Ahora que ya estoy un poco más grandecito, termino la administración y todo, yo me quiero ir allá a dormir. Ay, Dios mío. Y siempre me pone con los adolescentes. Y eso hace una bulla y que esto y que el otro le digo, mis hijos, duérmanse. Ahora sabe lo que pasaba a las personas, ¿eh? Ay, Dios mío, exactamente. Se viró la torta en esta vuelta. Y yo le digo, pero duérmanse, ya no tengo sueño. El que nunca quiere dormir es otro. Hay uno que no me da sueño, ¿verdad? A mí no me da. Ay, Dios mío. Yo no dormí nada. Rinden como cosas que no tienen más. El que no duerme. Yo no duerme ese es otro. Nada. El que no duerme. Para mí ese es uno de los... Hay uno aquí que es así. Lo queremos en el amor de Cristo, nos vende mal. Pero cuando usted lleva el día entero parado, hay los líderes, sobre todo, que se levantan a las 5 de la mañana. Y que se acuestan a las 11 y 12 de la noche. Y uno que lleva a las 7 temprano, uno que quiere llegar a descansar. Pero siempre está el que quiera hablar, el que quiere bochinchar, el que tiene una conversación. Y ay, porque está bien, el señor se manifestó. Pero tenemos que dormir. Yo no dormí en literar nada. El primer día, sí. El segundo, ya con la que yo quité el colchón de la cama. Rachele es una de las que... Hacele barajuste, hacele barajuste en el cuarto. Se emociona y no... Y yo sí, él va, duérmase. Bueno, está el hablador, está el hablador. Había, había esa noche y yo no dormí nada, hasta con la que despegué el colchón. Vamos a hablar de las experiencias. Cuéntales tu experiencia. ¿Qué hizo Rachele en el campamento? Ay, ay, ay. Ay, no, muchachos. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Bueno, yo me acuerdo ese día, el segundo día, el cuarto estaba frío. Bien frío. Entonces, me acuerdo que yo quería dormir con Rebeca, pero no cabemos en la misma cama. No cabemos. ¿Tú no estás viendo que no cabemos? Me dice, ya dije, porque arriba, ella le tocó arriba en la litera de arriba y yo abajo. Yo no dormí. Ay, que hace frío. Y las camitas del campamento son pequeñas, son literas. Y me dice, ya dije, ay, échate para allá, qué sé yo qué, para dormir aquí abajo contigo. Y yo la miro. Bueno, no cabemos. Y le digo yo, Rachele, pero tú no estás viendo, tú eres loca. No cabemos, váyase para arriba. Entonces, yo intenté, pero entonces después, como que no pude. Y yo lo que hice fue, ella me dijo, de pegar a bajar, ¿cómo tú me dijiste? Baja el colchón. Baja el colchón y tíralo en el piso. Y yo de una vez lo cogí y sale, y sale ella. Tú me dijiste, pero yo te... ¿Cómo que tú me dijiste? O sea, el otro día la veo y yo dije, la veis. Susana, Susana en el suelo, se levanta y dije, ay, ¿qué es esto? Y yo de ella dije, no, yo tenía frío. Y peor todavía, esa noche no dormí nada. Porque el frío yo lo sentía así, pero entraba por la puerta de abajo y ya no había forma. Y un abalico ahí y entraba de los dos lados. Sufrí peor que cuando estaba arriba. Dice Susana, dice, ¿y qué pedías el consejo? Y yo lo di, pero de la paqueta. ¿Qué dice Susana? ¿Cómo que tú no conoces a Susana? ¿Cómo que tú no conoces a Susana? ¿Mamá? ¿Ella viene los sábados así? Sí, claro. ¿O que siempre para con un muchacho que tiene cabello largo? No sé. No, no recuerdo. En fin. No me acuerdo. El nombre de la hija de ella. Ella no dijo. ¡Oh, Susana! ¡Susana! Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa? Mira, sale y dice Susana. 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 La ve y el piso y dice, ¿y qué mucha chica tuvo que caer? Dice, ¿qué cabello? Sara, buenos días, Sara. Gracias por conectarte. Te levantaste temprano. Hermana de Rebeca. Un aplauso para mi hermana que se levantó temprano. Y también Marta llego a la casa. Pero sí, yo lo bajé el colchón y dormí no dormí nada. Peor yo, yo no sé. Me levanté con esos... Con consejos de buenos amigos. No, y la otra que fue con el vestido. El vestido. Ahí está la niña. Ok, ahorita lo cuente. Dice Clayme. Yo soy el capitán que siempre quedo en segundo lugar. Sí. Ay, una musiquita de tristeza. Pero hay un violín o algo, ¿no? Ay, lo sentimos, lo sentimos. Cristian y Ginny dice, saludos, mi gente. Bendiciones, Ginny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Saludos, Cristian. O Cristian, que están ahí conectados. El tema de hoy que estamos hablando es los campamentos. Los campamentos. Amén. ¿Qué pasó con el vestido? El vestido. Cuenta, lo último que fue hecho. Ese día se me ha juntado todo. Un día antes. Fue un viernes que nos fuimos. ¿Un viernes? El jueves todo se me ha juntado. Yo tenía tarea y todo. Yo dije, y amanecí haciendo tarea en la casa de ella. No voy a ir. No voy a ir. Yo creo que hablé ese día contigo. Sí, no, no voy a ir. Yo dije, porque ya todo se me ha juntado. Todo, todo. Todo, todo para mí. La ropa yo la lavé, pero no quedaron secas. Mira, muchacho, eso fue un lío. Y yo llegué allá, yo buscando, buscando el sol, la atendí cuando llegué normal. Ok. Y yo, y quedaron como media ahí. Y yo, ay, mi madre. Y yo lo que estaba buscando era un sol fluyendo para atenderla. El vestido, eh, que me puse para la cara, para la cara estaba medio, la tela, son de estas telas que todavía le faltan, como que duran un poquito para secarse. Ese día lo puse a atender y ese día cayó esa agua, ¿te acuerdas? El día que cayó esa agua. Y yo dije, ¿qué vestido? Un saludo para mi hermano. No, Lenin, que de repente va a estar arriba a ver el programa. Y yo dije, ¿qué vestido? Rebeca, lo dejamos fuera. Pero yo dije, ¿qué hago? Lo entró para adentro, todavía no había caído. Pero si yo no me llevo de Rebeca, que me dice, entra esa batida. Esa batida ni siquiera, yo no tuviera la noche de gala. ¿Por qué no se mojó? No, gracias a Dios, porque ya me dijo a mí, entralo, entralo así, pero rápido. Y yo lo entré. Porque ahí sí que lo entré, pero yo entré ese vestido, porque no sé si cayó un amor cero. Y cayó ese día para allá cuando nos fuimos. Y estaba lejos, el camino desde el lago hasta allá. Lejos, lejos, lejos. Y gracias. Y yo dije, no hay una plancha. Esa es una cosa. Todo el mundo busca plancha. Y nunca hay. Y se estruja el vestido. O sea, es algo. Yo siempre me toco a los adolescentes, estar con los adolescentes. Y siempre, Sebastián, ¿no tienes una camisa? Yo ese día llevo otra camisa, otro pantalón, llevo otros zapatos, correas. Por si acaso. Todos los adolescentes. Sebastián, necesito zapatos. Ok, yo tengo aquí. Sebastián, necesito correas. Ok, necesito para mí. Me iba, buscaba. Tiene una correa. Tiene una plancha. Ah, pero tú también eres el que lleva extra o el que resuelve. No, 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 no. Con los adolescentes o más, para que. Ay, Sebastián, tiene una camisa, que esto y lo otro. Dice Sara, y puso a Rebeca con el fideiro. Rebeca, Rebeca. Sí, muchacha, tranquila. ¿Se acuerdan de ese día en el lago? ¿Quién? ¿Se acuerdan de ese día en el lago cuando cayó esa agua? No, es mi mejor parte. A mí me encantó. A mí me encantó. Yo vi esa agua como un viento recibe. ¿Cuál es el que nos ha dado? Se puso esa agua. Mi madre, del color del chocolate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese lago? A ver, algo que tú te acuerdes que te impactó. A ver. Ahí un querido amigo. Dale, dale, dale. Hermano. Clemy sabe de lo que vamos a hablar. Clemy, yo sé, yo sé. ¿Qué? ¿Equipo rojo era? No recuerdo. ¿Qué recuerda tú de ese lado? ¿Tú vas a decir algo? Yo voy a decir algo. Algo que marcó mucho a las personas que estábamos ahí. Era que nuestro hermano y amigo, Lenín, se ha querido, se ha motivado para hacer callar que estábamos haciendo este día. Y se fue solo, para que la gente que no sabe, nosotros estábamos en un lago y estábamos con una canoa y habían de dos personas para estar remando y que el que llegaba primero ganaba y había otro que estaba solo para una sola persona. Entonces, Lenín estaba solo. Lenín ha querido, o Lenín no, Lenín o Lenín no se lo va. Lenín, Lenín. Lenín, Lenín. Lenín ha querido hacer eso solo porque ya entendía que él podía. Hay mucha gente que lo hicieron solo. Como el pastor Samuel. El pastor Samuel. Un saludo a pastor Samuel. Pastor Samuel comenzó bien chévere. Y después. Y después. No. La cosa es que comenzó bien papa. Toda la gente dice que él va a ganar, él va a ganar. El pastor. Y de un momento a otro se fue leviando. Se fue leviando. Se fue para uno. Pastor, siga derecho. Pastor, siga derecho. Es derecho la meta. Está el final y se iba. La meta era para acá y el pastor. Se lo ha pegado. Tomó una curva. Pastor, ¿qué pasó? Y lo ve. Y lo ve a Clay y creo por el costado que se fue. Literal. Pero entonces, para cortar el cuento. Él se ha montado en su canoa y comienza. Ahí rema, ahí rema, ahí rema. Cabe recalcar que él no estaba muy lejos de la orilla. Estaba cerca. Gracias a Dios. Estábamos todos ahí viendo la competencia. Viendo el espectáculo. Viendo el espectáculo. Viendo el espectáculo. En un momento, no muy, no mucho tiempo, vemos que se ha doblado la canoa de Lenín. Y Lenín ha quedado boca abajo en el agua. Todo el mundo se quedó como... Pero él duró unos segundos. No, él llegó, él se quedó, la canoa se voltea. Se volteó con él. Pero lo que pasó fue que el que estaba ahí mirando se quedó como impactado. Se quedó como impactado. Se quedó como impactado. Todo lo que ha dado. Y Clay le ha invitado así también. Y yo, yo miro para Trento el mundo así, ¿no? Se lo quedamos callados, incluso se lo quedamos modos. Todo se paralizó. Todo se paralizó. Y cuando él levantó la cabeza, Clay me dice, tú estás loca. No, pero él se quedó como literal, como 10 segundos debajo del mundo. ¿10 segundos? Entonces, él se asustó, Clay me le dijo de todo. Después, él saca y la muchacha que está ahí, para ti, tú estás en un vida, para ti. Ay, mi madre. Sí, porque entonces él estaba como asustado y él lo quería. ¿Cómo que parase? Y tú estás teica, párate, párate. Pero fue algo, fue algo. Él quedó como así, pero él disfrutó por encima, fue como que, no sé, como que la mitad del cuerpo de salir para atrás. No entendimos, no entendimos, porque nos quedamos en paranoia. Literalmente nos quedamos así, parados. A mí, la paz, esa fue la más épica del lago. Pero una que me gustó fue, tú sabes que todavía la competencia no había terminado. La gente estaba allá, cuando ese aguacero cayó y se le hizo difícil regresar para atrás. El cuidero. Fue difícil. Todo el mundo corriendo como ganadito. Exacto, había que cuando comenzó el agua, todavía había gente en la canoa. En la canoa y remando. Exacto. Todo el mundo corría, pero yo no sé por qué corría, porque como quiera estábamos mojados. O sea, ahora que yo lo estoy pensando. La gente estaba corriendo para su cuarto. Literalmente, estaban corriendo porque se iban a mojar, pero estábamos en el lado, estábamos mojados. Yo me fui tranquila, pero todo el mundo estaba corriendo. Sí estábamos mojados porque corríamos. Yo me quedé, yo no me mojé, yo me quedé en el, porque había un lugar donde se guardaban las canoas. Ahí yo me metí. Pero entonces, ¿cuándo te fuiste? ¿Cuándo? Porque esa agua no paró. No, sí, ahí como a los 5 o 10 minutos. ¿Antes de que cayera? Porque fue una nube. Después que cayó. Una nube que duró su segundo. Pero una cosa de un minuto. Un agua acero tremendo. Es enorme. Y yo me acuerdo, antes de que caiga esa agua, o sea, cuando veníamos de camino, una cosa que me dijo el que dice, chan, 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 chan. Yo no lo conocía mucho ahí, íbamos caminando, y hay como un pozo ahí que está seco, y en mi sielva, cuando quieras, tírese. Y yo, pero ven acá. Y así, ¿sabes que él es muy, muy chistoso? Y me dijo, cuando quiera, dama. Es como decir, tírate. Tírate de cabeza. Y yo me quedé, ¿cómo así? Sí, rara. Esa me, me, me causó mucha risa. ¿Qué otra parte, eh? Bueno, tú dijiste el del lago, tú dijiste eso. Una parte que a mí me gustó, la parte de la comida, fue el drama que hizo mi equipo. Uy, sí. Se la comieron todos. Guau. Por eso, por eso, por eso ganamos. Guau. Yo lo grabé y perdí. El drama estuvo muy, muy bueno. Todo el mundo estaba risa, 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 porque. Exacto, porque lo hicimos como tipo, los rabacucos, forma de noticieros. Cada quien hizo su personaje bien, se metió bien. Tú lo hiciste muy bien, me gustó. Gracias, gracias, gracias. Me gustó mucho cómo hizo ese tipo como, como, un reportero. Bienvenido. Que le sale. Bienvenido, familia. Le sale igualito. No, y lo que fue más gracioso fue de que estamos aquí en directo, que hay un campamento en Pensilvania. Sí, vida nueva. O sea, estaba muy chévere. Estaba muy chévere. Por ahí está conectado Alex Matute, está Milagros Rodríguez. Saludito para uno de ustedes. Estaba sintonizando. ¿Qué más? ¿Qué otras personas hay en el campamento? ¿Qué otro tipo de personas? Hay personas que... Dale, suave, fluye. Te voy a decir esto porque a propósito que mi hermana está ahí. El primer campamento que nosotras fuimos, porque fuimos las dos juntas. Nunca habíamos ido a un campamento. Fuimos juntas. Y usualmente en los campamentos separan a las personas. Por ejemplo, si tú vas con... Si tú vas... No me saben aquí nada. Espera. Si tú vas acompañado, ellos te separan y te ponen en diferentes cabañas. Pero resulta y vive el caso que mi hermano y yo fuimos juntas en ese primer campamento. Y pusimos las ropas en la misma manita. Las ropas. Ok. Las ropas. Ropas. Porque no lo estás sola. Y pusimos las ropas en la misma maleta. Pero ahora dijiste ropa. Ahora dijiste ropa. Tú me entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué daña el momento? ¿Por qué daña el momento? Entonces tú tenías el caso de que no me han puesto en cabañas separadas. Y cuando nosotras vimos el nombre del mío en otra cabaña, el de ella, nosotros estábamos pensando, ¿y cómo vamos a hacer? Porque entonces la ropa mía está en tu bulto y la mía... Entonces tuvimos que hablar con la encargada y decirle, mira, pasó un problema. La ropa de ella y la mía están juntas. Entonces tú vas a tener que ponernos juntos. Ya tú sabes, tú vas a tener que comenzar a reorganizar y recolocar a otra persona en otra cabaña para poder estar juntas. Pero yo digo que es fácil, solamente cambia uno y uno. Sí, pero ¿qué pasa? Es que siempre las mujeres tienen como su grupito y siempre quieren como que estás juntas con esta persona. Pero a ti te pusieron un grupito que tú no estabas cómoda, ¿o sí? Pero yo tuve que cambiarme porque mi ropa yo no la tenía en una maleta, yo la tenía con mi hermana. Eso siempre pasa también. Pero sí, otra cosa que yo entiendo que pasa son de estas personas que van en un enfoque espiritual pero se distraen allá. Eso pasa mucho. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíquenos eso, Diego. Explíquete, cierva. Sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta de eso y cuando fui la primera vez ya, y en este también lo pasa, o sea, un espíritu de distracción se mete para robarte la palabra, la bendición que Dios tiene para ti. ¿Cómo así? Puede ser emocional, puede ser, no sé, de todo tipo. La distracción, el enemigo es experto para mandar distracciones, que no te permitan recibir la palabra. ¿Qué cosas te distraen o quién te distrae? No, 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 puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Un perrito, ¿qué vas a hacer? No, no, un perrito no te va a distraer. Un perrito no te va a distraer. Sí, un perrito pasa por ahí. Pasa el perrito, me da la peritración, me distraje. Qué lindo, sí, eso pasa. Un perrito ahí. ¿Qué cosa distrae en el campamento? Dime tú, ¿qué cosa distrae en el campamento? ¿Qué cosa distrae en el campamento? Eh, alguien que esté haciendo bulla atrás de ti. Ya. Y que esté hablando. Ok. Eso me distrae a mí. Tú, Richard, algo que distraiga en el campamento. Eh, algo que distraiga, este, déjame ver. Ay, me quiero meter al medio obligado, no, no, no. No, porque no te voy a hacer, te estoy preguntando. No, 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 algo que distrae. Ah, bueno, a mí me distrae, me distrae. O tú, tú o alguien que dijo me distrae. O sea, una persona que esté utilizando el teléfono. ¿El teléfono? ¿El teléfono delante de mí? ¿En serio? O sea, no me, o sea, yo siento que no me está haciendo el respeto que Dios me merece y no me gusta. Dice Bill aquí, dice Bill aquí, cuando la sierva pasa por el lado, se distrae. ¿Cómo así? Bill, ¿cómo así? Bill, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu mirada? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te veo como que está mirando para el lado. Bueno. Dice Bill, Bill como que sabe mucho de esto, dice, cuando la sierva pasa por el lado, te distrae. O el ciervo también puede ser. Dice Bill, cuando el enviado te saluda. ¡Uh! ¡Gloria, asalto! Bueno, también puede poder, eso trae distracciones. ¡Cierto fuego! Eso trae distracciones también. Sara está ahí también, queriendo poner huevo, dice, los ciervos. Sara, Sara, recuerda que las gallinas están en el nido todavía. Por favor, la gallina no se ha levantado. Deja esa gallina. Deja esa gallina, ¿y muchacha? 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 No, pero eso sí, suele pasar. Mucha gente va con ese enfoque espiritual y se distrae. Pero es una batalla, yo la gané, gracias a Dios. La gané en el campamento. Está el que va enfocado en lo del espíritu, pero está el que va enfocado en lo de la carne. Exactamente. Está el que va a buscar siempre su idóneo o su idónea. Nunca falta, nunca falta el joven o la joven que va al campamento en busca del idóneo o la idónea. Exacto. Siempre está el que va enfocado en la carne. Exacto, exacto. Va mirando, va mirando a todo el que pase y se le tira toda la sielva o sielva que pasan por ahí, ya tú sabes. Mira esa y le va a ir hacia el coro. Pero ya uno se la sabe. Y le hace ojito de repente, le pide el número. Le pide el número. Que comience a hacer la conversación, tú sabes cómo es. Exacto. Comienza a hacer la conversación. Aquí no pasa mucho eso. Eso, señores. Aquí yo no lo veo tan así. Amor es el campamento. Un tema, amor es el campamento. Eso no dura mucho. Un fin de semana. ¿Y cuánto tiempo duró? Un fin de semana. Un fin de semana. Tan aire y cae es muy compensador y después que sacar el campamento, te viste veré. Te viste veré. Te viste veré. ya no tienen compasión con nadie dice veis y no aquí no pasa nada gracias a dios dice vil que siga hablando de las distracciones acuérdate que los gallos están durmiendo todavía hay distracciones que no te distrae que otra cosa que más pasa en el campamento bueno hablamos de las personas que salen enamoradas de los campamentos la persona que sale convertida ministrada siempre hay uno que recibe al señor allá que el señor específicamente coge para eso te dice este es mi siervo amado administración en toda la predica de ministras hay como una continuidad te vienes pero la próxima yo creo que todos hemos pasado por lo menos uno de los tres días dios no habla y no toca a mí me encantó pero depende si tú vas con el enfoque de que el señor hable mucho van a hacer ya muchos van a divertirse mucho van al lago mucho van a esto mucho van al otro pero no todo el mundo va con el enfoque vayan con el enfoque mi gente eso fue lo mejor porque por ese ese enfoque que yo fue recibir lo que recibí porque yo lo hice antes de que llegara el campamento yo puse eso en mi mente lo que yo estaba buscando espiritualmente y lo recibí al segundo día pero de la administración no el primer día de la noche de la administración porque me fui me dispuse en mi corazón que así será así tiene que ser así debe de ser dice cuáles son los que te van a distraer el nombre y apellido la única persona que me distrae jesucristo de nazaret y escucha el nombre y el apellido jesucristo el rubio de galilea va pasando ya las y hay si las serenatas en los campamentos serenatas en un campamento espontáneo le hacen su cartulina tampoco así porque tampoco una declaración no pero eso lo hacen lo que son novios pero tampoco así no ya lo hacían así mira muchacha cartulina flores san valentín entonces que es esta locura no haya se usa mucho el tú llevarle serenata como dije entre manos pero tú sabes que hay su segunda como es para enamorarla para enamorarla pero es una especie por ejemplo allá lo hacen como en coro los chicos se reúnen todos uno que toca la guitarra otro que cantan y va cantándole canción a la semana pero ya tú supiste que se va al lado de la mañana de una vez para su cuarto querido gracias bueno familia son 7 38 de la mañana yo sé que se tienen que ir yo también que hay que trabajar si fuera por nosotros gracias a Dios que hoy es jueves es jueves no es jueves es jueves 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 con sabor casi viernes casi viernes los lunes son lunes con sabor a viernes no más que tú y no más que tú rebeca como que sabe mucho más que tú eres papá de los de los de los de los de los del papá yo recuerdo que vil hace un tiempo atrás creo que se sienta aquí con nosotros con ustedes bueno ahora bueno quiere decir algo más acerca del campamento algo más que pasa en el campamento hay muchas cosas que quisiéramos decir muchas cosas de la segunda parte de la segunda parte para ser una vida aquí dice jace abril mire mire lo que están diciendo yo sabré dice les quiero dar las gracias a ustedes porque este año será mi primera vez ir a un campamento y ustedes me están preparando las expectativas recibe mucho exacto lo que pasa en el campamento y se nos queda grabado para toda nuestra vida y nuestra mente porque es algo que esa experiencia con dios experiencia que podemos tener con dios y las experiencias que tú tienes con dios nadie te la puede robar enemigo la mala los malos momentos las tristezas nadie te puede robar esos momentos que tú puedes pasar en el campamento con dios claro que hay tiempo para todo nos distraemos hacemos juegos y es la idea pero también recibimos de dios y recibimos mucho dios nos habla directamente a nuestra mente a nuestro corazón a nuestro espíritu a la situación que podamos estar pasando en ese momento yo recuerdo que y rapidito que yo fui mi hermana falleció hace cinco años y yo estaba en perú y yo quería quedarme en perú ok yo quería quedarme en perú pero vine para el campamento yo vine para el campamento aterricé como a las 11 de la noche 12 de la noche hubo unos problemas hay cosas que yo llegué a mi casa como a las 34 de la mañana y la persona que me iba a recoger a las 5 ya estaba afuera y me fui al campamento y yo no quería ir literal porque me sentía mal inicié al campamento y todo lo demás y lo que recibí en ese campamento nunca en mi vida lo había recibido o sea lo que dios hizo conmigo ese fin de semana fue guau tremendo que yo hasta ahorita me acuerdo y me ayudó mucho en esa situación en esa etapa que yo estaba pasando de luto y fue gracias al campamento y son cosas de que uno no se lo olvida que quedan grabados en el corazón y en la mente y es dios literalmente hablándote directamente a tu corazón ya tu vida son cien por ciento recomendable los campamentos y los retiros así que familia hemos llegado lamentablemente a la recta final del programa de la familia rachel y rebeca tiene un programa en youtube que se llama curiosidades y y inquietudes cristianas y curiosidades cristianas y se confunde el orden de los factores no altera el producto bueno cuando tú lo ponen youtube y lo pones rebeca no te sale o sea como se tiene como la buscan ustedes que tú des cristianas y estará inquietudes y curiosidades cristianas y le va a aparecer ahí porque como es inquietudes cristianas en youtube inquietudes y curiosidades en inglés así que síganos ahí plis ahí hablamos de más como estos ellos también salen en vídeo sebastián importante hay muchas personas de aquí que están apuntadas en la agenda de vida nueva sienta ser libre de más decir antes y nada grabamos con ustedes y contentísima exacto familia sigan la sigla en youtube y en instagram tienen nombre diferente yo sé que no pueden poner el nombre exacto porque es muy largo exacto son siguen inquietudes cristianas ahí tenemos ahí tenemos un vídeo con nada que salgo con nada junio también ha salido hablar de la soltería y lo llamamos de todo 100% recomendable ese canal hablamos de todo de todo todas las inquietudes que tenemos como los jóvenes cristianos sobre la verdad y después de tus fans de la gente a todos mis fans a todos y radio oyentes y radio vidente porque también no ven bendiciones gente que pasen un lindo día que tengan un buen jueves final de semana casi porque hoy es jueves y nada que la pasen bien rebeca que diga rachel y no salgo y nada chicos bendiciones me encantó nuevamente la visita me encanta me encanta aunque la hora es un poquito incómoda de madrugada es un sacrificio que yo siga bendiciendo a este hermanito sebastián que es un sacrificio sé que dios a él lo mira mucho o sea está valorando el esfuerzo de él levantarse para llevarla a ustedes contenidos para venir a toda la semana a las 6 de la mañana le digo yo todo el que ha venido aquí y ha grabado no es fácil no es fácil así que nada y nada que te siga bendiciendo manito pero es un placer a tu equipo y a todos los que se conectan contigo cada mañana gracias gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros bendecimos la vida de rachel y de rebeca por habernos acompañado el día de hoy y será hasta mañana familia cuídense disfruten su jueves y será hasta mañana chau chau cuídense conmigo